¡SIMBA! ¡Hola Simba! ¡Hola! Buenas noches Buenas noches Simba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es un juguete que le hice de una calceta Adentro le puse uno de esos que A ver Simba le puse uno de estos que chifla Esas cositas Espérate Simba Sit Sit Good boy Go on ¡Hola Simba! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Good boy! Él sabe que no se debe meter para adentro solamente Si... Si le decimos que se pueda meter Pero a veces quiere correr con ti juguetas Y se quiere meter Simba, I'll see you later Aquí está ya el desayuno listo Es huevo con jamón Quedó jamón de ese del pavo Y ese es el que vamos a comer Con frigoritos negros Tenemos salsa ¿Verdad? La salsa es con este tomate chiquito ¿Siempre estás listo para irnos? A visitar Así es como se ven las uñas antes Así es como se ven las uñas antes Así es como le quedaron sus uñas Muy bonitas Sí A ver si se alcanza a ver ¿No? Sí ya, ahí quedan muy bien Sí Chicas, ya llegué de donde andaba Andaba en la casa de mi vecina Porque le estaba haciendo sus uñas Ya tenía tiempo que le dije Que yo le iba a pintar sus uñas Y nadie de aquí de donde vivo Sabe que yo hago videos Y ella tampoco Solamente que un tiempo atrás Creo le estaba pintando yo las uñas A mi mamá o a mi hermana Y vino ella a la casa A la casa de nosotros Y me preguntó que si yo hace uñas Y que no, que nada más Bueno, que no las hago así profesionalmente Y ya le dije Un día se las voy a pintar Y ya tenía tiempo diciéndole que Se las iba a pintar o se las iba a hacer Y de hace unos días le hablé Y le dije que si quería que se las hiciera Y le dijo que sí Así es que hoy fui Y le puse las uñas acrílicas Que les voy a enseñar las imágenes aquí Y sí, siempre si tardé como dos o tres horas Es que ya tenía muchísimo tiempo sin ponerlas Y no soy profesional y nada de eso Por eso es que nunca he hecho un video En mi canal principal de uñas acrílicas Un tiempo Yo sí me las he hecho a mí misma Y tardo bastante tiempo Porque como no soy experta en eso Y especialmente la mano derecha Batalla un poquito más Y por eso nunca he hecho un video de esos No sé si les gustaría ver un video de esos en mi canal No sé Ay, yo creo que hay bastantes videos De cómo ponerlas Que yo sería la menos indicada Para enseñarles a ustedes Porque casi no sé ponerlas Ojalá que le duren Ya le dije a mi vecina Que me dijera Que Cuánto tiempo le duraban Y todo eso Porque changuitos Que le duren Y que sí le hayan quedado bien Y sí, chicas Ahorita voy a hacer la comida A comer Ahorita les voy a enseñar Qué vamos a comer Van a ser unas chalupitas Bien riquísimas Voy a poner a picar aquí las papitas Pero sí, chicas Al ratito Al ratito Van a ver la sorpresa que les tengo Nos vemos al ratito Chicas, hoy vamos a comernos unas chalupitas Estas mis suegras Las trajo de allá de México Y aquí tenemos nuestros chapulines Con las semillas ¿Quién conoce los chapulines? Y aquí tenemos más Estos Que parecen grillos Por si no los conocen Ay Chapulines Se andan vivos Y nos gustan Las Las chalupitas Aquí con queso fresco Que diga queso cotija Hipotle Lo que me gusta es abrirlo Y así lo Lo pongo así en todas mis chalupas Gracias Mmm Riquísimas Chicas Hoy Martes Me encuentro editando el video Para mañana Para el canal principal Va a ser una rutina De mañana Aunque quería que Tal vez este video No iba a ser el video de miércoles Pero Pero ese va a ser Lo tengo que editar Quiero ver cómo salió Cómo estuvo todo Lo que grabé Y está bien Tal vez ese va a ser el video Para el canal principal Para el día de mañana Mira Ahí sí Una hora Veinticuatro minutos Es lo que tengo que editar Tal vez Lo quiero eliminar Para que sean solamente tres minutos Entonces es que Ojalá que sí sea posible Que pueda hacerlo Chicas Todavía estoy aquí Editando el video Para mañana Está lloviendo afuera Ya empezamos a escuchar Que estaba Así chispiteando afuera Y nos asomamos Y sí, ya es noche Pero Pero sí Ya después de esta lluvia Yo creo que ya va a empezar a ser más frío Y ahora sí Sin quitarse Porque Como les había hecho los días pasados Hacía frío Pero otra vez Como que hacía calor Durante el día Pero ahorita ya Va a llover Ay, como que no soy yo ya Pero Ahorita voy a meter a bañar Y después a editar Mi esposo aquí está viendo la tele La computadora Que diga Hola chicas Aquí me encuentro con mi esposo Su nombre es Jorge Y al fin Después de tanto estarle pidiendo Que salieran los videos Al fin se animó Gracias a ustedes Porque ustedes también Siempre Lo habían querido conocer Siempre me decían Mireia, que salga tu esposo Y que no tiene nada de malo Y que todo eso siempre También lo animaban Le echaban porras Para que saliera Y él que siempre me animaba A hacer los videos Él me animó a hacer los videos Me dijo Vamos para que te compres Tu primera cámara Y él siempre animándome Pero él no se animaba A salir hasta el día de hoy Y Siempre que le ponía la cámara Le decía Mira Yo estaba vloggeando Y él me decía Quiero que me cortes de ese pedazo Porque no quiero salir Y yo bueno Está bien Pero siempre le decía Ok, ahora sí ya te puedo poner Y me decía No, todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Y yo pues ¿Para qué tienes que estar listo o qué? No sé No sé por qué Siempre decía Es que no estoy listo Bueno, está bien, está bien Es que se siente un poquito raro ¿Se siente raro? Bueno Y al fin ya Ya, aquí está Va Siempre le decía Hay que estar en el Hay que hacer los vlogs de pareja Así como mi esposo me maquilla El chat del esposo Y siempre decía No, yo no quiero hacer eso Y ahorita Pues ya poco a poquito Ya creo Va a estar saliendo los vlogs ¿Sí? Pues Pues sí Primero que nada Pues hola Mi nombre es Jorge Y Pues Así como Le dice mi esposa Yo no quería salir Porque pues soy un poco Tímido Bueno, no tímido Pero Es que cualquier persona Ya, tal vez El hecho de Tener la cámara en frente De unos Les hace un poquito raro Pero pues Como se los prometí Pues aquí estoy Hay Hay personas que Que les da vergüenza O les da pena Oh, me estás grabando La cámara está aquí en frente de mí Como Una señora Que le dije a mi esposo Que en Disney Estaba yo blogueando Porque Creo si ya miraron el vlog Está en este canal Estaba yo blogueando Y la señora Agarra el pan Porque estaban haciendo pan La señora Agarra el pan Y se tapa Ah no, perdón El muchacho Agarra el pan Y se tapa la cara Y la señora le hace No, no, no No me grabes Como no dijo No me grabes Como que no quería Que la grabara Y no puse ese pedazo Pero hay personas Que si les da pena Y hay otras personas Que es difícil Acostumbrarse a la cámara Pues a ver Hay que Pues que me pueda acostumbrar rápido Sí Sí Es algo Sí Se acostumbró ¿Ya estás acostumbrada tú? Sí Se acostumbró No, pero es que yo desde niña De niña pues Yo siempre he sido Como muy tímida Pero No sé Cuando me ponían una cámara Como en una boda O quinceañera Yo siempre estaba Eh Como si ¿Qué? Como si nadie me fuera a ver Como si no fueran a ver En la película Después O esa niña seriecita Y anda saludando la cámara Pues aquí nos estaremos mirando De vez en cuando ¿Qué estaremos? Qué bueno, amorcito Porque ya no te quiero estar Borrando de los blogs Yo te quiero estar Quiero Me hace el trabajo más fácil Ponerte pues Y luego Pues también me da gusto Que ya vayas a estar aquí Y que Que sí, ya Ya Ahorita le pregunté a mi esposa Si querías Que hiciéramos El tag del esposo De una vez Pero dice que no No, todavía no Ok Tal vez después Tal vez más adelante Pues sí Es que yo quisiera Que hiciéramos Bueno, muchos, muchos, muchos Muchos videos juntos Pero Poco a poquito Baby steps Pasos de bebé Pasitos de bebé Sí Pasitos de bebé Pues sí chicas También quise que hablara Porque bueno Luego dicen No, no dejas platicar al esposo Pero él sí Yo no voy a parar de hablar Sí, después van a decir No, mire ya Mejor ni te hubiéramos dicho Que saliera tu esposo Ahora ya no deja la cámara Muy bien Ok Pero no, ¿verdad? No Iguales Iguales Pues sí Gracias amorcito Por estar aquí No, no, no Y gracias por apoyarme Y gracias por apoyarme en todo Y por todo, por todo, por todo Bueno Pues no tienes que dar las gracias Porque tú sabes que Todo lo que tú hagas Y te hace sentir feliz Pues A mí me hace sentir feliz Oh, no No, no, no No, no No, no No No, no 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 Bueno Nos veremos después Bye 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 Kiss Kiss Ok, ok.